El sindicato agropecuario en la provincia de Sin Fuego, que cuenta en su seno con más de 16.000 afiliados, tiene una enorme tarea este año, sobre todo después de haber pasado dos años de una situación un poco complicada en nuestro país, que no pudimos acudir a las plazas de forma masiva, pero este año lo hacemos con una motivación un poco mayor. Mayor le digo porque las estrategias que está tramando nuestro país para elevar la producción de alimentos tienen que contribuir precisamente, y es el respaldo de nuestros trabajadores a elevar estas producciones, la participación masiva de todos nuestros afiliados en las plazas a nivel de país de manera general. Nosotros, bueno, nos trazamos la estrategia, hemos realizado en cada uno de los colectivos laborales la lectura, la convocatoria, hemos buscado el compromiso individual de cada uno de los trabajadores para la participación en estas tribunas que van a estar teniendo lugar a lo largo y ancho de nuestro país, con bueno, como les decía, con el objetivo fundamental del apoyo inquebrantable que damos a nuestro proceso revolucionario y a la producción de alimentos en nuestro país, un elemento que cobra mucha importancia, sobre todo en los momentos difíciles que estamos teniendo por el reconocimiento del brutal bloqueo económico que tiene impuesto el gobierno de los Estados Unidos hacia nuestro país. Nosotros agrupamos 16 empresas, cada una va a estar identificada con su logotipo, cada cual va a estar con un uniforme que identifique a cada una de estas empresas. Nosotros vamos a tener también dos agitadores políticos que van a estar diciendo consignas y diciendo elementos que tienen que ver con cada uno de los bloques que va pasando por frente a la tribuna. Nosotros pensamos, nosotros vamos a cerrar con una conga que es de la empresa de tabaco provincial, que ya hicimos el ensayo general con los compañeros, compañeros que están muy entusiasmados y debido al gran entusiasmo que tienen y a las grandes iniciativas decidimos cerrar el bloque de los agropecuarios con estos compañeros de tabaco a ritmo de conga como estamos acostumbrados todos los años con la mayor motivación, con el mayor énfasis que las cosas nos salgan bien y sobre todo el compromiso inquebrantable de nuestros trabajadores agropecuarios de seguir elevando la producción de alimentos para nuestro pueblo.